que rollo con el pollo viejo pues ya se la saben como es de costumbre aquí vamos ya rumbo a una target saliendo del walmart y dándole la bienvenida a todos los que sean nuevos en este canal no sean gachos ya piquen al botón de suscripción el 90% de las vistas son de gente que no está suscrita así que si ya vinieron al canal pues échenme la mano suscribiéndose y dejando su poderosísimo like como saben hacemos de tocho morocho aquí cacerías de hot wheels vídeos del trabajo etcétera etcétera lo que se atraviesa en el camino lo hacemos gente es así que bienvenidos si son nuevos y pues vamos a esa target a ver que nos dejaron bueno amigos pues ya aquí andamos cerca de la sección de los hot wheels vean aquí está uno de radio control no pues todavía no llegamos aquí está llegamos vean todavía nos encontramos con unos de la de red edición en otro de red edición dos red edición aquí la verdad que andan bien atrasados en piezas los exóticos idis nada esta tienda creo que ahora no tiene nada puro fight pack vamos a ver que hay por acá micromachines aquí tenemos los de nascar aquí está una chip con unidades hay un chip un chip Micro Machines Nada 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 Tampoco Nope Este de ahí es el que quiere El Chase Pero no sale El canijo Ahora en esta tienda está muy vacío Ya pues por acá tenemos Los de Green Line Las Monster Trucks Se puede decir trocas levantadas Aquí está esta Color azul Aquí está la roja Acá está la blanca Estas camionetas ya creo que nadie se las está llevando Porque cada vez que vengo Aquí están colgaditas Acá están los Punch Buggy Punch Buggy Blanquito Color cremita Punch Buggy Color rojito Y la Volkswagen Es la que se llevan más Hay puros bochos Este ya lo tengo Así que ahí se los vamos a dejar Vamos a poner aquí Para que lo vean Y se lo lleven Ahí para que lo vean Luego A simple ojo Piezas de Mashbox Estas pues ya son cajas viejas Vean Ahí está la excavadora Otra excavadora Bueno Si se quieren caer Pues se caen Aquí está el de los bomberos Aquí está el taxi Bomberos Bomberos Acá está el Viper Tenemos el Viper El taxi El Porsche La camionetita Camionetita No No está No está la camionetita Acá tenemos Igual Otra vez la excavadora Ese Como tractorcito Ahí está otra vez Acá están los de Superfast Willys 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 Está el Bullwagon Wagon Bullwagon Wagon A ver Para un cambio de ruedas Está muy piratona La llanta Pues como les comentaba Compañeros Aquí no estoy viendo Mucha Mucha mercancía Aquí están los de Mario Kart Ahí está el Mario Ahí está el Fantasmita La Calaverita Ahí está la Calaverita Ahí está la Yoshi Aquí está la Princesa Peach Princesa Peach Hay bastante surtido Por allá se ve El Walugi Pues está este Que es el Playman Kuda Otro Playman Kuda Todos son iguales Five Pack Este Five Pack Está bien chingón Por el Datsun 510 El Corvette El Vindavio Que si lo tengo Ya por acá Están los Exóticos Aquí está El de Ferraris Aquí está El Jaguar Acá está otra vez Repetido Como les digo Este Este me lo voy a llevar Para abrirlo Ya saben Que le voy a Meter duro A los Mustang Así que este Me lo voy a llevar Vamos a llevar Esa pieza Que más tenemos Ven aquí está El Mazda Pues es un Red Edition Exclusivo De aquí De esta tienda De Walmart Ven aquí Este avión Este avión Acá está El Pro El Pro Top Camaro Por acá Está el Shell Impala Acá está El Monte Carlo La variante Del verde Igual Esa es Variante Del azul Aquí tenemos El Zoom Este es tan Buscado Y tan Acaparado Que ya no Lo había mirado Veanlo Aquí está Machine Bon Vean Aquí tenemos Una avioneta De la caja Am Poison Arrow Poison Arrow Una pieza Acá Que salga Que resalte Chingón Acá está La Dodge Ram Dodge Ram Esta motito La verdad Que está Bien Suave La motito Está Está Chida Para Liberarla Me lo voy a llevar Pues ya que no encontré Piezas Por lo menos Para Hacer otro Video De liberaciones Este Fight Pack También está Bien Chingón Tiene el Audi Este Me ha llamado La atención Pero nunca Me lo he Me lo he llevado Este está Bueno Este también Está bueno El Focus Y este Este es el que está Medio Mameluco Pero Si pasa El test Bueno Pues para que no se me haga Tan largo El video Déjenme Chequear Bien Y Pues Si salga Algo Chivón Vean Sgtr Este Sgtr Tal vez Ya No tarda En salir En paquetito Ahí está Otra vez Así que Pues Dejen Chequeo Bien aquí A ver Si nos Encontramos Salvo A tu Perron Aquí están Lo que Lo que Salió Esto es Lo que Me voy a Llevar Solamente Me voy a Llevar Estas Tres Piezas Si hay Piezas Buenas Básicos Pero como Digo Ya no Me quiero Llenar Tanto De los Básicos Así que Ese Me gusta Pero Ya No me Lo voy a Llevar Ahí Disculpen Por el Título De Este Tiene Que Uno Jugar Con Títulos Y Las Portadas Así que Vean Esa Va a Ser La Portada O Esa Fue La Portada Más Bien De Los Que Le Tenia Rato Que Ya No Lo Miraba Así Que Lo Tienen Estaba Viendo Por Acá Vean Está El Paquete De Rápido Y Curioso También Está Bueno Este Paquete Viene El Nissan Skyline Pero Vean Está Bien Dañado Este También Igual Está Dañado Ahora Si Que No Encontramos Ni Iris Ya Que Están En Descuento De 4 99 Están En De 5 Pues Están A 3 Dólares Puras Iguales Toda Una Caja Completa De Pura Solid Marro Puro Igual Bueno Amigos Pues Espero Y Sea De su Agrado Este Video Desde Like Lo Compartan Y Por Supuesto Se Queden Suscritos Al Video Y Pues Por Ahí Nos Vemos En Un Próximo Video Amigos Pues Aquí Estamos Ya Acabo De Echarme Esa Birria Y La Neta Que Me Enchile Mi Suegra Se Aventó Un Chile Bien Picoso Estoy Un Poco Enchilado Pero Pues Aquí La Familia Ya Anda Queriendo Abrir Los Regalitos Así Que Pues Yo Les Voy A Compartir Mis Regalos Aquí Con La Familia Con El Grupo Así Que Pues Espero Les Les Gusten Mis Regalos Bueno Pues Aquí Están Los Regalitos Que Ya Me Están Tocando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Supuestamente Que Empiece Con Este Y Este De Quien Es O Que Dice To Ruben Familia No Hay No Más No Hay Hay Tres 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 Por favor Chiquinho Ojalá Sí Sí Pues Ábrelo Sí Tres 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 ¿Cuál es eso? Airpods ¿Eh? Airpods ¿Qué es eso? Airpods ¿Qué? ¿Te ayudo? Airpods No, no, no A ver las tijeras ¿A ver las tijeras? ¿Eso te está para no abrirlo en todo el mundo? Si pues ¿Eso es? Están las jeans, como chiquillos, para ver qué hay dentro ¿No? ¿Están los puestos? ¡Oh! ¡Oh! ¿Estás con los aeropuertos también? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Estás con los aeropuertos! ¿Qué es eso? Unos audífonos Unos audífonos Unos audífonos ¿Qué? Unos audífonos Y mi suegra me regaló este pants Que está también bien chido Y acá está esta otra cajota ¿Otra? Yo quiero ver ¿Ves? Es que me lo quiero ver Vamos a ver pues qué hay aquí ¿Qué es lo que yo quiero ver? ¿Se puede ver? ¿Qué es lo que yo quiero ver? ¿Dónde está? ¿Puedo ver el barrio? No ¿Puedo ver el barrio? No Al parecer es de Amazon. 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 Al parecer... Al parecer es de Amazon. 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 Al parecer es de Amazon.